Bueno, hubo muchas charlas y... Bueno, el tema de Redundante es la situación económica. Es muy difícil sostener un equipo en Primera División. No solamente porque hoy los jugadores están rentados, sino también tenemos gastos de árbitro, luces, mantenimiento del club. Es un costo muy grande. Tuvimos que hacer los números muy finitos y realmente encontramos gente que nos ha dado una mano. Volvieron varios viejos amigos del club que están colaborando y algunos más que quedaron pendientes. Nos agarran un tiempo de vacaciones difícil de afrontar. No hay nadie o hay muy poca gente. Así que, bueno, creo que estamos contentos. Pablo Coistra se va a hacer cargo de toda la parte de Dirección Técnica en Primera División y para abajo a los chicos. Como prioridad dijimos, bueno, el basque menor en Barraca Central es prioridad. Nosotros venimos desarrollando un basque de menores donde hay muchos chicos becados y se hace costoso. Pero bueno, va a haber ayuda. Va a haber ayuda de algunas instituciones, de algunas ONG. Así que, en principio, estamos con ese tema. Nosotros tenemos por lo menos un aumento para sostenernos tres veces más. Tres veces más. Y hay que pensar que, bueno, vivimos en un país con inflación. Así que eso también juega en contra de todo lo que pretendamos y de todos los números que podamos hacer. Sí, la Primera es costosa y si llegamos a tener las intenciones de querer algún día ganar un campeonato de Primera, imaginémonos. Primero vamos a armar un... rearmar este club desde lo social y sobre todo en el basque menor. Y varios clubes, entre ellos Argentino, Jorge Paleta, Gómez Talamón y De Alén, nos han facilitado porque ellos también están deseosos de que Barraca participe en Primera División. Estas fueron charlas de días atrás. Así que Pablo se ha preocupado por eso y en la plantilla vamos armando. Ya tenemos un interno, tenemos la media cancha. Yo creo que vamos a armar. Veremos qué capacidad de competencia tenemos. Y algunos chicos de acá del club también van a tener la oportunidad de mostrarse un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!